Es una pareja poco convencional y ellos lo saben. Ambos son soldados del ejército, ella especialista en policía militar, él en armas nucleares y químicas, además de abogado. Es muy diferente de trabajos, pero para mí es la misma misión, es la misma dedicación como soldado, como abogado, como activista. Mi deber, mi juramento fue que yo iba a servir a los Estados Unidos, iba a proteger a todas las personas sin importar sus razas, sin importar su religión. Una agenda que ellos resumen en ayudar a su comunidad, ya sea patrullando las cortes para advertir a indocumentados de la presencia de agentes de inmigración o esta vez incorporando lo que aprendieron mientras estuvieron en el ejército. Conocí a muchos veteranos que fueron deportados y a muchas familias que tienen veteranos, veteranos a sus familiares que también están en el proceso de deportación o que han sido deportados. Y esos son veteranos que dieron su vida para este país. Por eso ayudan a otros soldados y a sus familiares como Yaira Hernández, una sargento quien sirvió en Kuwait, Corea del Sur y Hawái. Su mamá es indocumentada y está buscando legalizar su situación. Eso significará estabilidad y no tener miedo que algo le pueda pasar a mi mamá. Hay algunos programas de ayuda para los familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero el problema es que muchos de ellos no lo conocen. Uno de estos programas de asistencia es el llamado Parole in Place. Cada caso es distinto. Parole in Place, donde perdona la entrada ilegal de una persona cuando está tratando de cambiar su estatus migratorio a ser residente permanente. La tarea es grande, pero dicen que el entrenamiento del ejército, la determinación de ayudar y la fuerza que se dan mutuamente están de su parte. En Staten Island, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Gracias por ver el video.